Bien, me encuentro en la Fundación Chile 21 con el eterno vocero Francisco Vidal. ¿Cómo le va? Muy bien. Pues profesor, ¿le puede ser profesor? Obvio, eso soy yo. Sí, claro. Los voceros transitorios. Yo cuando estudiaba periodismo, usted hacía clases en la universidad. Yo no lo tomé con usted, pero mis compañeras, todas sufrieron fatiga de elástico en sus respectivos chilecos cuando lo tenían de profesor. Eso hace como 20 años atrás. A los 90. No, no es tú. Se hace cargo de esa fama de profesor Galán que tenía la mujer de brazo. Lo hace más agradable la clase. ¿Cómo vio, me imagino que revisó los videos de ese tren, lo que tuvo con Pedro Ruminota alguna vez en el programa? No, no revisé los videos. Lo que me llamó la atención fue el impacto que tuvo en Twitter. Yo venía con la adrenalina altísima del foro, del debate que tuve. ¿Masa? De la masa, pero había más. Entonces venís caliente y venís saliendo y no me había dado cuenta. Y escucho esta opinión en boca de Ruminó que a mí me empelota. Y que no tiene ningún efecto práctico. Momento. Pausa, vamos a ver, pausa. Pausa. No, Ruminó. ¿No te llamas por teléfono? Porque para que sí. ¿Nos estaban llamando el barrital y el comando? No, 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 no. Aguante, yo soy el niño. Símbolo del plato repetido. ¿Qué le parece si analizamos un poco ese encuentro con Ruminó? Están comentados. Veamos un poco. ¿Tú sabes que yo no lo he visto nunca? ¡Intenso! Ver pelear a Francisco Vidal con De la Maza es como ver pelear a dos hermanos gemelos. ¿Tanto así? ¿Por qué? 25, 30, 40 años los dos haciendo las mismas cosas, repartiendose el país entre ellos. Ruminó dice, ver pelear a De la Maza con Francisco Vidal es más de lo mismo. Es que eso es ignorancia. Porque De la Maza votó por el sí, yo voté por el no. De la Maza votó por Vicky, yo por Elwin. De la Maza votó por Arturo Alessandri, yo por Frey. De la Maza votó por Lavín, fue su jefe de campaña, yo por Lago. De la Maza votó por Piñera, yo por Bachelet. Entonces decir que es lo mismo es una ignorancia. Ah, no, no sé, ¿por qué te creíste? Repartiéndose el país entre ellos hace mucho rato, pero bueno. ¿Pero tú soy anarquista, votai? Sí, soy anarquista, sí. Ya. Sí, me pongo... ¿Y votai o no votai? Sí, sí, voto, pero no por ustedes, y tampoco por los otros. ¿Por quién votai? No, voto nulo, pongo asamblea constituyente cuando cambien la constitución. O sea, tu voto va a votar. Él va a votar asamblea constituyente, va a anular el voto, y de vuelta el comentario de Viales. O sea, tu voto vale voto. Votar a C en la última elección es válido. Es un instrumento de presión. Pero votar nulo, cuando tú tenías nueve alternativas... Pero puede pasar que ninguna de las nuevas alternativas satisfaga los hitos políticos de alguien. Raro. Pero no es valorable, por ejemplo, en un joven que se dé el trabajo un día domingo de levantarse, e ir a votar nulo es más fácil que hacer la casa. Bueno, yo prefiero eso, sí, sin duda. También mil veces. Seguimos. Esto es muy corto. Voy a poner nulo y voy a poner asamblea constituyente, que cambie la constitución, que vuelva al agua a ser propiedad de todos los chilenos, que las empresas públicas vuelvan a ser propiedad de todos los chilenos... Tú te caes en la denuncia nomás. Porque dibujar una deduca en el voto lo anulás. No, no voy a dibujar una deduca como hizo usted, de forma tan... tan educada. Se nota que necesitamos una deducación de calidad para todo. ¿Bien? Ya. ¿Nunca dibujó un pene en un voto, Francisco de él? No. ¿Jamás? No, Marco, muy bien. ¿Nunca anuló un voto? Jamás. Jamás. Se pone una tendencia muy clara. Así es. No hay duda que teníamos, ya que había salido el pene ahí. Interesante debatir con alguien que... Interesante, si se quiere asescar... Interesante, ¿alguien qué? Comparte el diagnóstico. Quiere transformaciones, pero en los hechos... No, no comparto, no comparto. En los hechos no hace nada. Más que compartir el diagnóstico, ustedes son los que no hicieron nada. La derecha. Ustedes son los que no hicieron nada. Le serví a la derecha. ¿Por qué le sirve a la derecha la actitud, la posición de Pedro Remiotti y de mucha gente más? Mientras más gente vote en sectores medios populares, la derecha pierde. Mientras menos gente vote siguiendo ese discurso, la derecha gana. Bueno, cerrando un poco el tema, Ruminot. ¿Algún mensaje del vocero, del eterno vocero, a todos esos Ruminots que andan dando vuelta? Que por el camino del escepticismo y no creer en nada, van a morir en una sociedad injusta que los vio nacer. Y el destino de un ser humano en los 60, 70, 80 años que vivía es cambiar la sociedad. ¿Ya le llegó un llamado telefónico para ocupar algún puesto en el gabinete? No creo, porque soy el niño símbolo del plato. Cuatro ministros. Pero si no se repite el plato. Que gano hasta insulza la escuela. Pero si una vez se repite el plato, después otra, después otra, después otra. ¿Por qué no una quinta? No, es indigestión. Es indigestión. Bueno, eso fue Francisco Vidal, que dice que no se va a repetir el plato por cinta. Es como vocero de gobierno o algún ministerio. Adelante, estudio. Adelante, Álvaro Escobar. ¿Qué dijo el otro Ruminot? ¿Ah? Vamos a ver. Francisco Ruminot, estás haciendo poesía. Sí, yo creo que hay hartas cosas en el señor Vidal. Pucha que, por ejemplo, él considera que no votar por la derecha o las concertaciones será anarquista. Yo finalmente no voté nulo, voté por Marco Enrique. Igual que la elección anterior. De hecho, perdí una apuesta por Marco. Perdí 150 mil pesos para que Marco le ganara a Freddy. ¿150 lucas en la anterior, en la primera, en la del 2009? Sí. Y voté por Marco. Mira, ya. Y la próxima también voy a votar por Marco y voy por Marco, sí o sí. Me parece que es un error creer que si no votas por derecha o no votas por concertación, eres un anarquista. Está ahí fuera del sistema, digamos. Está ahí fuera del sistema y va a dibujar una duca en el voto y qué sé yo. Ahora bien, lo entrevistan ahora y sigue usando conceptos igual denigrantes o fuertes. Yo creo que lo único que hacen es alejar a la gente de la política. Un caballero así, que ha tenido cargo de la importancia que ha tenido, siga diciendo que la gente peca de ignorancia. Y usó la palabra ignorante tres, cuatro veces. ¿Cachai? Y está bien. ¿Sabes que yo de verdad prefiero ser ignorante? Antes de seguir creyéndole el cuento a la gente de la nueva mayoría de la concertación o al señor Vidal. ¿Cachai? Vidal nunca ha ganado una elección. Prefiero ser ignorante y no entender quizás las cosas que él propone o que quizás yo hago poesía. Yo soy ignorante, pero por lo menos yo no tengo un pasado como él. Él estuvo en una brigada de choque. Rolando Matu, en el gobierno de Salvador Allende, era parte del Partido Nacional, de la extrema derecha, y se enfrentaba con la gente del Partido Socialista y del Partido Comunista. De verdad, refiero ser un ignorante antes de tener un pasado como el que él tiene en este minuto y que sea la persona que intenta vendernos, que es como una persona de izquierda y de progresista. Porque todo lo que nos ofrecieron es un ofertón que no van a cumplir. Y lo firmo ahora y en cuatro años más se va a ver que no lo cumplieron.